No habría sido mucho más difícil porque el hombre gitano tiene encima el rol de macho alfa, de ser el padre de los niños, el apellido. La homosexualidad femenina se puede ocultar, se puede disfrazar de amistad entre las mujeres. La homosexualidad femenina puede ocultar, se puede ocultar, se puede descargar en la amistad entre las mujeres. Pero la homosexualidad masculina está muy mal. La homosexualidad masculina es muy mal. Yo me justifico lo que voy a decir, porque es en los sentimientos que creo que todas las diferencias pueden encontrar en otro filme. Es de ahí donde quería venir. Él dice que está en el sentimiento donde todas las diferencias pueden encontrarse. Sí, estoy comentando de acuerdo. Él está completamente de acuerdo. Creo que es una película que lo que hace es eso, es coger a la gente diferente y alzarla sobre la vulgaridad y la normalidad. Es un film en efecto que prende a las personas que son diferentes y es un film que les pone en valor sobre la vulgaridad y la normalidad. Y creo que es importante que la gente que se siente diferente, que se sientan especiales, que sepan que no están solos. Porque a veces se sienten únicos y eso da mucho miedo. Entonces, él cree que es importante que para las personas que se sientan diferentes, que no tienen la impresión de que se sientan solo. Porque a veces se sientan solo, únicos y eso hace miedo. Los diferentes movan el mundo, yo creo. Entonces, para él, los diferentes movilizan el mundo. Y tú tienes que estar diferente también. Él dice que tú habías lento de ser diferente también. Sí. Sí. Yo no sé cómo, pero yo no soy como todo el mundo. Ya, yo soy yo. Él dice que no saben qué, pero que no saben todo el mundo. Sí, sí, sí. Es que son diferentes. Pues han sido cuatro años de mi vida, que ha sido muy complicado. Porque soy mujer, soy paya. Y sobre todo porque el tema es un tema tabú que ellos rechazan por completo. Y sobre todo porque es un sujet tabú que ellos no aceptan de todo. Y sobre todo porque es una paya quien cuenta su historia, que eso nos molesta mucho más y además lo entiendo, lo comprendo. Y sobre todo porque los gitanos en España han estado pisoteados, han estado, en la época de Franco, podían ser encarcelados. Hay una ley que se llamaba de vagos y maleantes y ahí entraban los gitanos y los metían en la cárcel. Y hasta hace poco la palabra gitano siempre se ha usado como algo despectivo. Eres un gitano, como ladrón, algo siempre muy negativo. Y hasta hace poco tiempo el palabra gitano ha sido usado en España como algo de peyorativo. Por ejemplo, puedes decir que eres un voleur o algo de mal. Sí, que eres a peyori, siempre. Sí. Entonces, el español es muy racista. Y yo comprendo perfectamente que mi llegada al mundo gitano, encima con este tema, pues podía levantar muchas suspicacias. Entonces, el español es muy racista. Él comprende que su llegada al mundo de los gitanos, y sobre todo con este tema que le propone, podía levantar muchas desigualdades. Por lo cual, me llevó cuatro años conseguir su confianza. Me costó. Entonces, eso le llevó cuatro años para ganar la confianza de los gitanos. En todo caso, el resultado es probante. Y en el mismo tiempo, no hay de clichés. Y lo que quería decir, es que este film puede tener una apertura. Entonces, ¿est-ce que, justamente, es eso que tú querías mostrar? Porque es verdad que, hoy en Francia, hay la repugnación de los homófobes que no existen todavía. A ver, a ver. Si hay pocos habitantes, sigue habiendo homofobia. En dehors de la gran capital, si uno va a un pequeño village, hay siempre homofobia. Hace poco, en Toledo, le pegaron una paliza a un chico de 18 años por ser gay. Y hace poco tiempo, en Toledo, en una pequeña ciudad, en Madrid, se convirtió a un joven hombre porque era homosexual. Entonces, creo que contar esta historia dentro del mundo gitano era para remarcar aún más la posible homofobia. Pero es algo muy universal. Entonces, racontar esto dentro del mundo gitano, era, sí, para remarcar la historia. Pero la homofobia era universal. Hace poco, en el festival de Múnich, en el Q&A, en el coloquio final, una chica con el pelo azul, llena de pierces, me quisiera preguntar algo. Entonces, hace poco tiempo, en el festival de Múnich, había una chica con un montón de pixín, cheveux bleu, que quería preguntar una pregunta. Y no podía porque no podía con las lágrimas. Ella no podía porque era inmue, era en lágrimas. Y cuando terminó, me acerqué a ella y le dije, ¿qué querías decirme? Entonces, cuando terminó, ella se llamó la chica y le preguntó lo que quería. Y me dijo, soy alemana, mi madre es abogada, de clase alta. Entonces, la chica dijo, yo soy alemana, mi madre es abogada de clase elevada. Pero esa madre es la misma que la mía. Pero esa madre es la misma que la mía. Mi madre me rechazó, me dijo, dime que es mentira. Y decía, ¿qué diferencia hay entre una madre gitana y mi madre? Entonces, la chica le contó que su madre la rechazó. Ella tenía los diez meses que no es verdad. Y ella no veía ninguna diferencia entre la madre gitana y su madre de clase elevada. Los padres quieren tener hijos normales, dentro de la normalidad que ellos esperan. Entonces, los padres deben tener hijos normales, dentro de la normalidad que ellos esperan. Pero hay una cosa que todo el mundo tiene que tener claro, que el amor lo eliges, pero a los padres no. Pero hay una cosa que todo el mundo debe saber, es que el amor tú lo has choisi, pero los padres no. ¿Y qué es la normalidad así? Esa es una gran cuestión. Claro. Claro, o sea, yo me siento súper normal, pero soy directora de cine. Sí. Entonces, ella se siente muy normal, pero es una realista de cine. Y seguramente todo se siente muy normal, y eres un periodista extraño. Y quizás que vos sentís muy normales, pero eres un journalista diferente. Sí. Entonces, si yo te digo que vuestro filme es más un filme de amor que un filme militante, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí. Porque es verdad que cuando vemos películas sobre la cuestión, tal vez es muy militante. Sí, muy militante. Sí, porque creo que a través del amor voy a llegar más a la militancia que a través del discurso. Sí, porque ella cree que a través del amor va a llegar más a esta militancia que a través del discurso. Creo que la forma inteligente de llegar es abrazando y no protestando o mostrando las cosas. Creo que las mejores películas de crítica social son las comedias. Por él, los mejores filmes de crítica social son las comedias. Por ejemplo, Berlanga. Por ejemplo, Berlanga. O Muñuel. Creo que hay que ser inteligente para mostrar algo. Y que te apetezca comerlo. Y luego ya lo dejen. Y hacer la digestión, ¿no? Es que no podía hacer una película con actores si quería contar una realidad? Y que sintiera la gente esa cercanía, ¿no? No podía hacer una película con reales comédias si quería contar una realidad? No podía hacer una película con actores. Nunca me lo planteé hacerlo con actores. Pero de pronto, cuando empezamos el casting, el director de casting se asustó mucho y me dijo que jamás lo iba a conseguir. Porque claro, era muy difícil acercarte al mundo gitano con esta temática, encontrar a dos chicas tan valientes. Porque era muy difícil acercarte al mundo gitano con este sujeto y encontrar a dos chicas tan valientes. El director de casting se fue y me quedé yo con otra chica y nos fuimos a la calle, que es lo que había que hacer. Y ese fue el truco. Es que son tan de verdad que te los crees. Y siempre estaba... era complicado porque podía ser un cliché, un chiste, si lo hacían mal o que funcionara, si lo hacían bien. Un equilibrio muy complicado. Sí. Entonces, la idea era de ir a buscar en la calle, finalmente. Y era muy difícil porque son tan autenticos que se puede caer fácilmente. Si... 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 de un film completamente bouleversé, ému, porque el hecho de conocer las personas que han subido estos rejets, es brimaje con respecto a la familia, con respecto a los amigos, y es verdad que es interesante, porque en el mismo tiempo, no mette el contexto en un establecimiento escolar, solo que ellos son a parte. Pues sí, es una película conmovedora, y que es verdad que consigue ese efecto de salir de la peli destrozado, y que hay gente que ha salido diciendo que se ha sido identificado porque ha tenido ese rechazo, y cuando es algo que no es un contexto que nos senta infamilada. Estaba diciendo que no es un contexto, por ejemplo, escolar, yo voy a continuar. Y el conflicto personal, que maravilloso. El conflicto personal, justamente, es más importante, porque es verdad que uno puede dudar de lo que se pasa en los establecimientos escolores. El conflicto personal es más importante, porque no podemos imaginar fácilmente lo que pasa en los estudiantes escolares. En el guion original había una secuencia dentro del colegio. En el texto original había una secuencia prevue en el liceo. Porque solo el 2% de los gitanos van a la universidad. Porque solo 2% de los gitanos van a la universidad. Y a los 15 o 16 años suele haber una ausencia del 65% de las clases. Y a partir de los 15 o 16 años hay alrededor de 65% de las clases. Es obligatorio ir al colegio hasta los 15. Por eso van y luego ya desaparecen. Porque en España es obligatorio ir a la escuela hasta los 15 años. Y en el guion quise mostrar esa parte del colegio. Pero luego, cuando estábamos a punto de rodar, lo quité todo. Y ella le ha mostrado en los textos que ella había construido en una primera parte. Pero cuando ella era feliz de hacer el turnaje, ella decidió de todo enlevar y de todo suprimir. ¿Por qué razón? Porque estaba claro ya que tiene un acceso limitado al estudio. Porque Carmen dice que para qué vaya al colegio que es un aburrimiento. Porque fue muy claro y muy evidente que tienen un acceso limitado a las estudios. En el momento en que Carmen va a decir ¿Por qué voy a la escuela? ¿Por qué hacer? En la casa de Carmen no hay ni un libro. En la casa de Carmen no hay ni un libro. Que no lo muestro, pero tú lo entiendes. Se ve porque en la casa de Lola sí, en sus cuartos hay libros. Entonces, ella dice que no le muestra el hecho de que no hay ni un libro. Pero la gente lo comprende. En la casa de Carmen no hay ni un libro. En el cuarto de Carmen es todo rosa, con muñequitos. No hay ni un libro, pero en el otro sí. Y eso, pequeñas cosas de esas, prefería hacerlas más que mostrarlas en clase. Entonces, hay pequeños detalles, como el hecho de que en la casa de Carmen no hay ni un libro. Todo es rosa, hay papas, los pequeños detalles. Pero en la casa de Lola no hay libros. Entonces, ella prefere mostrar este aspect con los pequeños detalles. De manera más útil que de mostrar las escenas a la escuela. Para concluir, podríamos decir que con tu película podemos ser libres de amar a quien queremos. El amor no entiende... Sí. El amor no entiende de pieles. El amor no entiende de pieles. El amor no entiende de pieles. Sexos. Sexos. Religiones. Religiones. Ni culturas. Ni culturas. Jesús. El que pueda dominar el amor que siente, no es amor. Si lo puedes dominar, no lo puedes ser. Celio que pueda dominar el amor que le ha reflejado, no somos el amor. O sea, no podemos controla y dominarlo. Y hay que ser muy inteligente para dejar volar el amor cuando a veces te hace daño y es doloroso. Y hay mucha gente que no es fiel a sí misma por ser fiel a su familia o al que dirán o al entorno. Y hay muchas personas que no son fiel a ellos mismos y prefieren pensar a su familia o pensar a los otros. Y yo les animo a que lo sean porque quien va a estar toda la vida con ellos es uno mismo. Y yo les encourage a ser fiel a con ellos mismos porque la persona que va a ser con ellos es ellos y no los otros. Es muy triste meterte en la cama con alguien que no quieres, que eres tú bien. Es que es muy triste de rentrer, de ir en su lido con alguien que no es sano. Y yo cuando la meto en la cama me quiero mucho. Qué bien la verdad que estás conmigo. Cuando ella va en su lido, ella se ame mucho porque ella es con ella. Ella me ha merecido algo. En todo caso, vuestro film me deja un buen mensaje de espoir. Que tu película deja un buen mensaje de esperanza. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Gracias a vos. Un beso. Un beso. Un beso.